México, miles de personas asisten este sábado al cierre estatal de campaña de Andrés Manuel López Obrador en la pista de Plaza del Valle, Oaxaca. Los contingentes del PT, Morena, maestros de la sección 22 de la CNT, gremios y organizaciones sociales llegaron desde las 10 horas. Foto, reforma la cantante Susana Arp quien también es candidata al Senado, y el cantautor Bayro Barranco, autor del tema de Morena, amenizaron el mitin antes de la llegada del candidato presidencial, cuyo arribo está programado a las 1 horas. En el templete también se encuentran Salvador Jara, candidato a un escaño, y Flavio Sosa, ex dirigente de la APP. López Obrador arranca en Oaxaca sus cierres de campaña, al terminar este mitin, viajará a Cuernavaca, para el cierre estatal de Morelos. Foto, reforma el pasado 6 de junio El debate dio a conocer que el Estado Azteca será la sede para el tercer cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador, mismo que tendrá un festival artístico, luego que el gobierno de la Ciudad de México le negó el zócalo, nos negaron el zócalo, ahora sí que bajo protesta. Porque de manera inexplicable por el autoritarismo que implica, nos niegan el zócalo y vamos a hacer el cierre de campaña con un festival artístico, lo vamos a hacer el miércoles 27 de junio desde las 5 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche, lo vamos a hacer en el Estadio Azteca, dijo López Obrador. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, elecciones 2018 a ML o Morena o Oaxaca cierre de campaña.